Un hombre ha muerto y otros dos han resultado heridos en Londres en un ataque con machete que el gobierno británico no excluye que tenga motivaciones terroristas, según ha informado la cadena británica BBC. El suceso ha tenido lugar en el barrio de Woolwich, en la calle John Wilson, donde dos individuos armados han atacado a un hombre que vestía una camiseta de ayuda a los veteranos militares. Varios medios han identificado a la víctima como militar. Varios testigos han explicado a Sky News que los dos atacantes cantaban ala es grande mientras agredían al hombre y que habían pedido a varios transeúntes que tomaran fotos y vídeos de ellos. El gobierno británico está tratando este suceso como un atentado terrorista. El primer ministro británico David Cameron ha asegurado que el ataque ha sido verdaderamente estremecedor. Cameron ha adelantado su vuelta a Londres desde París para participar en las reuniones de emergencias. Gracias. 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 Gracias.